Miles de venezolanos que intentan llegar por vía terrestre a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, se han chocado con un embudo migratorio en Guatemala, el penúltimo país antes de su destino final. Varios migrantes han sido expulsados y llevados en autos militares hacia Honduras. Estas escenas se repiten una y otra vez en el control migratorio sobre el río Motagua en el municipio de Puerto Barrios, unos 250 kilómetros al noreste de la capital del país y muy cerca de una de las tres fronteras que dividen Guatemala y Honduras. Entre septiembre y octubre, 5.269 venezolanos fueron detenidos por policías y militares en la frontera con Honduras y posteriormente expulsados de Guatemala, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración. Ante los retenes y puestos de control en la frontera, los caminantes no tienen otra opción que intentar escabullirse en los transportes públicos o de carga para avanzar en su camino. Ello debido a que la opción de cruzar el río Motagua está fuera de toda posibilidad ya que ha aumentado su caudal por las lluvias recientes en la región y no se puede cruzar o navegar de forma segura. De esta forma, el embudo creado por Guatemala frustra los sueños de los migrantes venezolanos que pretendían llegar a Estados Unidos para comenzar una nueva vida y que se ha intensificado en cuanto a cifras de migrantes en los últimos meses.